Para noticias en marco se ve, un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un peldaño más que subir, la oportunidad comienza de nuevo, no es el fin, solo es el inicio de tu porvenir. Es así como muchos jóvenes, luego de terminar su año escolar, realizan sus despedidas para compartir un día más con quienes fueron sus compañeros durante el año escolar. ¿Cómo se siente? ¡Bien! Algo triste es porque no vamos a ver en estos días a la profe. Ah, sí, yo estoy muy triste porque no voy a poder volver a ver a mis compañeros. Pero aún puedo visitar a la profe. ¡A la profe! ¡A la profe! ¡A San Marcos! ¿Cuál ha sido su sentimiento que ha compartido este año como maestro de inglés? Bueno, primeramente quisiera agradecer a TV San Marcos por la oportunidad que me va a dirigirme a los padres de familia del Valle de San Centi y todos los alrededores donde se ve este canal. Primeramente quiero decirles que para mí ha sido un honor, un privilegio, estar compartiendo con los niños de la Escuela Cándido Mejía la clase de inglés, ya que, como ustedes pueden saber, en el futuro ellos van a tener que llevar esta clase para que ellos puedan graduarse en cualquier carrera y todos ustedes saben la importancia que tiene el idioma inglés en nuestro medio. Ha sido una experiencia grata, ha sido una experiencia gratificante, ya que los niños, pues, nos hemos sabido comprender con los niños y ellos han entendido mucho la clase. Y estoy muy, pero muy agradecido con ellos. ¿Cuál sería su consejo hacia los padres de familia? Bueno, el consejo que yo le puedo dar a los padres de familia es de que seamos pacientes con nuestros hijos, ¿verdad? Ya que a veces ellos nos tratan de sacar de las casillas un poco y a veces perdemos nuestro control y a veces somos demasiado drásticos. Entonces, mi consejo para los padres de familia es de que pidan de Dios paciencia, ¿verdad? Para que puedan formar a sus hijos de la mejor manera. Estamos ahorita celebrando la despedida del tercer grado con los niños y padres de familia que tomaron a bien venirlo a hacer, ya que otras veces siempre hemos venido a este lugar y les gusta este lugar para hacerlo, ya que ellos el otro año prácticamente van a un nuevo ciclo de la escuela, entonces cambian también de maestro. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los niños en este año? Pues los míos, como son pequeños, ha sido un comportamiento bueno y gracias a Dios porque también he tenido la colaboración de los padres de familia. ¿Algún consejo para los padres de familia? Que aprovechen este tiempo de vacaciones para convivir con ellos, darles atención siempre y que los mantengan ocupados siempre en cuanto a la lectura de los niños. ¡Suscríbete al canal!